Es una chica adictiva que tiene muchos pretendientes No sale sin sus amigas adictivas Amante a la música que hace que su cuerpo bailando la adictiva es atrevida Me gusta el peligro y quemar y quemar los problemas del día ¿Quién diría? Ella vive de disimular y así continuamente hasta el otro día Ella sin música no hace nada Lo que corre en la mente de ella es bailar Arrebatar sus sentidos pa' olvidarse de problemas Buscar a la amiga que la acompañe para ganguear No le preguntes verdad que de nada se molesta Ella tan elegante y apuesta Ella por nadie ni por nada se presta No le importa si el gato ella corre en la cuenta La verdad que ella no es tan feliz Y no habrá que la confiere de ser así Siempre va a ser así Ella prefiere pareciar todos los días De ver con sus amigas y que nadie no le diga Y ella prefiere amanecer todos los días Sin recordar y sin nada de energía La verdad que ella no es tan feliz Y no habrá que la confiere de ser así Es una chica adictiva Que tiene muchos pretendientes No sale sin sus amigas adictivas Amante a la música Que hace que su cuerpo bailando la adictiva Es atrevida Me gusta el peligro y fumar y quemar Los problemas del día ¿Quién diría? Ella vive de disimular y así continuamente hasta el otro día La verdad es que me gusta como cuida Su imagen preciosa De pie a cabeza y sin a veces Ya me guste Es una reina y sin usar corona No la provoca la curiosidad que carga la zona Zona de tentaciones, ilusiones, cambia o abroma Corre con la moda, la joda es su diploma Ella no interesa en canter Ella prefiere hacer las cosas así que se entera La música no hace nada Lo que corre en la mente de ella es bailar Arrebatar sus sentidos Por olvidarse de problemas Buscar a amigas que la acompañe para ganar Es una chica adictiva Que tiene muchos pretendientes No sale sin sus amigas adictivas Amante a la música Que hace que su cuerpo bailando la adictiva Es atrevida Me gusta el peligro y fumar y quemar Los problemas del día Y quien diría Ella vive de disimular Y así continuamente hasta el otro día Lo que la diferencia de ella es que Es más conservada que las otras Que se sueltan rápido Esto es dedicada para ustedes princesas Que se mantienen elegantes De parte de la película viviente El que gustó Newton No hay liga Durán Este es un reggae roots Latin reggae collection Vomitun Jamaica business Ha 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 Gracias.